Es el segundo mayor operador de telefonía móvil en los Estados Unidos. Se jacta de tener la red 5G más rápida del mundo. ¿De qué empresa estoy hablando? De Verizon Communications. Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos de nuevo a Acciones Bajo la Lupa. Hoy vamos a analizar a esta empresa telecomunicadora. Vamos a ver sus números, sus ingresos, sus márgenes, su situación financiera, sus proyecciones y sus valuaciones. Pero antes, no se olviden de darle like al video abajo y de suscribirse haciendo clic en la campanita de las notificaciones para así les llega el último contenido que subamos al canal de Inversor Global. Vamos con el tema del video. Tanto los ingresos como las ganancias de la compañía crecen a un ritmo estable en torno al 2% anual. Los ingresos rondan los 130.000 millones de dólares mientras que las ganancias alcanzan los 21.000 millones de dólares por año lo que deja un margen neto del 16%, esto es 19 puntos más que sus competidores. El 48% de las ganancias se destinan al pago de viviendos trimestrales que rinden un 4,4% del precio de la acción por año. Más allá de este pago regular, la situación financiera de la compañía no es del todo sólida. Los activos convertibles en dinero dentro del próximo año representan el 88% de las obligaciones de la compañía que la compañía tiene dentro del próximo año con lo cual hay un 12% de las obligaciones que la compañía no puede cubrir con su activo líquido o fácilmente convertible en dinero. Tiene que tomar nuevos préstamos o vender activos y líquidos para cancelar estas obligaciones. Además, la deuda representa el 196% de su patrimonio neto. Esto es prácticamente el doble que representa la deuda respecto de su capital propio. De todas maneras, este dato no debe sorprender ya que Verizon participa de una actividad capital intensiva en la que se invierten grandes cantidades de dinero por año en la mejora y en la ampliación de la infraestructura para brindar un mejor servicio. Con una capitalización bursátil de 230.000 millones de dólares Verizon cotiza en el NICE con el ticker BZ a un precio de alrededor de los 55-56 dólares. Esto es 10,5 veces sus ganancias anuales. Una relación que está por debajo de su relación histórica de las 25 veces y de la relación de sus competidores que provenían de sus competidores que ronda las 19 veces. Verizon opera como un grupo económico. Tiene 25 subsidiarias a través de las cuales provee servicios de telecomunicaciones, información y entretenimiento a personas físicas, a empresas e incluso a agencias gubernamentales. Con más de 120 millones de usuarios, su red cubre 38 estados de los Estados Unidos donde se agrupa el 94% de la población. Recientemente Verizon participó y ganó una subasta gubernamental en la que ofreció 53.000 millones de dólares para ampliar el espectro medio de su red 5G con la que busca captar 55 millones de usuarios hacia fines de 2022. Verizon vende su red 5G como la más rápida del mundo. Capaz de alcanzar una velocidad de 2 Gbps por segundo. Una velocidad rapidísima, ideal para los que quieran hacer videoconferencias o reproducir videos, películas o bajar estos videos o películas en tan solo unos pocos segundos. Analizando su gráfico vemos que Verizon se mueve a lo largo de una tendencia alcista o levemente alcista de largo plazo que arrancó allá por 2009 pero esta tendencia se volvió lateral en los últimos 3 años. Verizon está oscilando entre los 50 y los 62 dólares desde 2018 hasta estos días y vemos en este gráfico de temporalidad semanal que esta directriz alcista o este soporte dinámico actuó de piso cada vez que la acción bajó allá por 2010 allá también por 2015 agosto de 2015 en julio de 2017 en noviembre de 2017 cada vez que la acción bajó fue una oportunidad de compra para buscar mayores niveles lo que nos indica que esto podría reproducirse en el futuro incluso dentro del canal lateral si estimamos que la acción baja de vuelta hacia los 53, 52 dólares ahí se va a cruzar de nuevo con este soporte dinámico esta directriz alcista van a confluir los dos soportes es decir el piso del canal lateral en los 52, 53 dólares y el piso de este soporte dinámico de esta directriz con lo cual ahí se podría digamos especular con una zona de compra en torno a los 52, 53 dólares con objetivos de una operación que podría alcanzar los 62 dólares y podría dejar una ganancia de alrededor del 19% que sería mayor en caso de que al mismo tiempo se cobraran dividendos hasta aquí llegamos con el video de esta semana espero que les haya gustado si así fue por favor denle like abajo compartanlo y recomiendenlo y también no se olviden de suscribirse al canal de Inversor Global activando la campanita de las notificaciones así no se pierden de ningún contenido que subamos también si tienen dudas consultas o sugerencias pueden dejármelas abajo en la sección de comentarios también me pueden contar cómo les está yendo en el mundo de las inversiones en sus últimas experiencias como inversor y sugerirme nuevas acciones para que las pueda analizar les mando un gran abrazo que tengan las mejores inversiones y nos estaremos viendo la próxima chau chau